Caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere. 4-5-1. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones, además de tener gran capacidad de transición defensa-ataque. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Se hace con ella. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Tenía un compañero sin izquierda, hombre. Al final decidió realizar jugada individual y a todo lo pasado hemos visto que se equivocó, sí. Balón en largo. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Busca una buena jugada. Toca hacia la banda. Prefiere jugar el balón en largo. Golpea el esférico hacia la frontal. Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. Por el momento, seguimos a dos velas. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. El Colo-Colo trata de crear juego. Prefiere jugar en largo. Golpea el esférico hacia la frontal. Golpea el esférico hacia la frontal. Golpea el esférico hacia la frontal. Retrasan el balón y vuelven a empezar. ¡Lanzamiento de falta para el Colo-Colo! 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 ¡Retrasa la pelota! ¡Lanzamiento de falta para el Colo-Colo! ¡Lanzamiento de falta para el Colo-Colo! ¡Menudo! ¡Va por el gol! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece bien que tiene que estar satisfecho. Hay cambio, aprovechando que el balón ha salido. Bueno, el segundo cambio, la primera sustitución ha dado sus frutos y el Ack busca una segunda. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Desde ahí puede entrar! ¡Parece que sale de esa! Logra despejarla. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa. Ahí va un balón en largo. ¡Ocasión de disparo! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnibrilar el partido. ¡Qué buen control! No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo y de asumir riesgos atacantes. Es evidente el resultado. ¿Cómo has visto el partido? Lo han intentado, lo han intentado, pero ha faltado mayor fortuna y claridad, sobre todo a la hora de definir. Es que no han estado bien en la definición. Del mal al menos podrán pensar, por lo menos por el empate. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. Muchas gracias, señor Martínez. Gracias. 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 Gracias.